Me dijo mi tata, mi hijo, mi hijo, váyase a trabajar a Guadalajara. Le dije, sí tata, teníamos pa' tragar, pues, tres platanitos. Uno me lo guardé en esta bolsa, el otro me lo guardé en esta otra, y el tercer platanito, pues, me lo guardé acá atrás. Me subió un camión de esos guajoloteros apretados de gente. No hombre, ellos todos, en el primer afrenón que hubo, me echaron a perder el plátano derecho. En otro afrenón, el plátano izquierdo. Dije, este no me lo echan a perder y que lo agarro. Bien pepenado. Afrenones y acelerones. Y no lo solté. Subidas y bajadas, vueltas pa' la izquierda, vueltas pa' la derecha. Y no lo solté. Entramos a un empedrado y ahí me tienen brinco y santo y lágrima. Y no lo solté. Ya íbamos a las calles céntricas de Guadalajara y un tipo me decía aquí, pegaron el hombro, que qué traes, hombre, le digo. Me dijo, en dos cuadras me bajo, pues, bájese, pues, suélteme. Marí, ¿eh? Ya íbamos a las calles, me dijo, pues, suélteme.